Lo que sucedió en Marcos Juárez, ciudad de Córdoba, es directamente la imagen de lo que es hoy la Argentina. El hastío de la gente. ¿Por qué la policía no hace nada? ¿Por qué la justicia no hace nada? ¿Y por qué alguien tiene que hacer lo que debería hacer el Estado? Te lo cuento brevemente, antes de ir a las imágenes, que son impactantes. Verdaderamente impactantes. Hace rato que yo no veo un video que hace una radiografía perfecta de la situación actual de nuestro país. Domingo, recuerdan, lunes feriado, mucha gente decide salir. Mónica León decide salir en su ciudad de Marcos Juárez. Llega a las 3 de la mañana a su casa y se encuentra con que le faltaba el televisor, una computadora y otros elementos de electrónica. Ya la habían robado antes. Ella tenía la sospecha... O sea, su casa quedó sola, esto se llama escruche, ¿no? Sí. Ella tenía la sospecha de quién había sido. ¿Por qué? Porque ya le habían robado antes y es gente de la zona. Tengamos en cuenta que es una ciudad, obviamente, más pequeña. No estamos hablando de si te roban quizás en la ciudad de Buenos Aires, en La Matanza, que es algo muy popular con mucha gente viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Denuncia a la policía, no pasa nada. Denuncia a la justicia, no pasa nada. Y dos días después, en la plaza mayor, en la céntrica, enfrente del centro cívico de Marcos Juárez, pasa lo siguiente. Acá está. Acá está. Ahí está. Acá está el choro. El que me robó mi casa. Este que me robó el domingo. Acá está, miren. Devolveme las cosas. Devolveme todo lo que me sacaste de mi casa. ¿Eh? Devolveme todo. Acá está. Miren. Ahí va. Ahí va como Pancho por su casa. ¿Eh? Que robó el domingo de noche. Este es el choro de mierda. Mirá. Mirá. Acá está. Se robó la computadora, el smart. No tengo miedo. Todo. No tengo miedo. ¿Eh? No tengo miedo. Acá está. Para que vea toda la gente de Marcos Juárez, que la policía no hace nada. Están como Pancho por su casa. Devolveme las cosas. Devolveme las cosas que me robaste. La computadora es la... Devolvemelo. Devolvemelo. No, no. Devolveme. ¿Sabés lo que me dijo? Quiero que me devolvá las cosas. Víctor de la Santina. Preguntó a la Víctor de la Santina, dice. Devolveme las cosas. Víctor de la Santina, ¿eh? Devolveme, devolveme mis cosas que con tanto sacrificio me compré. ¿Eh? Entraste a mi casa. Entraste a mi casa con el Matías Figueroa. ¿Cómo te da la cara para robar? Decime. ¿Y estás como Pancho por tu casa, loco? ¿Eh? Pancho por la plaza, delincuente, ¿eh? ¿Eh? ¿Estás como Pancho por así? ¿Como si nada? ¿Por qué no me devolvés las cosas, Álvaro? Devolveme las cosas. Entraste vos a las cámaras, se ven. ¿Eh? Decime. ¿Me haces algo? ¿Eh? ¡Ey! Yo quiero que me devolvá. ¿Devolvemos? ¡Devolveme las cosas! ¡No! ¡Salí! ¡Devolveme las cosas! Miren lo que va a pasar ahora. Devolveme las cosas, devolveme las. Él nunca niega que no haya sido el autor del robo. Jamás. Miren lo que va a pasar ahora. Estamos en la plaza central de Marcos Juárez, él se va corriendo. ¿A dónde va? Fíjense. Me arrebata el celular, el negro, sucio. A ver dónde está la justicia. La justicia de Marcos Juárez que acá chorean como si nada. Y no hacen nada. Esa imagen que se ve, se está grabando. Una amiga de ella está grabando. Bien, porque además le quitó el celular. Fíjense esto. ¿A dónde va él? Uno se pregunta, ¿descartará algo? No, miren lo que hace. Miren lo que agarra y miren lo que hace. ¡El auto! ¡Denuncio! ¡Salí! ¡Salí! ¡Mirá! ¡Salí! Ese es el auto de Marina León a la que robaron. ¡No! ¡No, hijo de... ¡Mirá! ¡Llámela a la policía! ¡Llámela a la policía! ¿Le rompió el auto? ¡Mirá, me rompieron el auto! ¡No! ¡Me rompió el auto, hijo de puta! ¡Mirá lo que le hizo! ¡Miren! No solo le robó, mirá lo que le hizo. Dios. Bueno, esto que estás viendo... Marina, vamos a hablar con Marina. Esto que estás viendo es solamente el anticipo de la historia del día. Esta es la historia del día, pero no termina acá. No termina acá. En un ratito, acá en Desayuno Americano, habla Marina, la chica a la que le robaron todo. A ver, yo... En Desayuno Americano, en nada, ¿eh? En nada, vamos a estar en Marcos Juárez, vamos a ver por qué no actúa la policía, por qué no actúa la justicia, por qué ese ladrón está libre. Se llama Álvaro, lo tienen identificado, ¿saben quién es? Y aparece en las cámaras porque ella lo dice. ¿Podemos ver un poco más? Sí, y vamos a ver nuevamente el segundo delito de Álvaro. Fíjense lo que hace. El momento en que rompe el vidrio para tratar de atemorizarla. Ahí va. ¿Cómo podés vivir tranquila? No, no se puede. Con una persona que te tiene identificada, que te rompe, con total impunidad te rompe el auto. La persona está suelta. Y Marina gritando, llamen a la policía, llamen a la policía. Cuando ella lo había denunciado a la policía dos días atrás y la policía no había hecho nada. Está hecha la denuncia formal. Con alguien que tiene antecedentes. ¿Y qué le dicen? Menor. Menor. Fíjate, ella como grita desesperada. ¿Por qué digo que esto es una imagen de la Argentina? Porque te tenés que defender vos solo. Porque ni la justicia, ni la policía le han dado a ella ninguna respuesta. Es ella la que tuvo que encontrarlo en el centro de Marcos Juárez y ver eso. Sigamos escuchándola. Me robaron el lujito, amigo, a la noche ese delincuente me robó todo mi casa. Y ahí está como poncho por su casa. ¿Se dan cuenta? Que tengo que venir yo a agarrar y me rompió el auto. Miren cómo me hizo el auto con un ladrillo. ¿Este video es un video de ese celular o lo subió a su cuenta? Ella lo sube a su cuenta de Facebook. Hace un Facebook Live. Ella hace un Facebook, lo sube a su cuenta. Y nosotros, ¿por qué traemos? Primero, porque es una historia que te vas a enterar en un rato. ¿Cómo terminó? Que no miento. Pero además, hay otra cosa. Marina hoy representa a millones de argentinos. A millones de argentinos a los cuales les roban y a los cuales la justicia y la policía no les da ningún tipo de solución.